Hola que tal amigos del youtube, sean todos muy bienvenidos una vez mas a un video mas de esto que es Bloodborne, la aventura de Bloodborne Y el dia de hoy nos vamos a dirigir donde nos habiamos quedado en el capitulo anterior a Yarhal, no se ni como se dice Pero bueno vamos a agarrar estos Molotov, aceptar perfecto, esperenme y este vamos a equipar rapidamente Vamos a irnos, vamos a ver, vamos a irnos con los Molotov primero Vamos a ver Urna de aceite, bueno coctel de sangre acre Y luego aqui urna de aceite por si acaso la ocupamos Aqui le ponemos el, esta, piedritas Y luego aqui Papel de fuego Y al ultimo le podemos poner Que le podemos poner al ultimo brother Sedantes Perfecto Ahi estamos listos Y nos vamos a dirigir entonces a A ver, a ver A Yargahou la aldea oculta Si se me olvida algo luego regreso Ok, pero bueno Dejenme pedirles una disculpa No era Yargahou la aldea oculta Sino que era la capilla Yargahoula Asi es que ahi nomas edite Esa parte donde me regrese al Al sueño del cazador Y luego Apareci aqui en lo que es la capilla Ahi estan las brujas esas Vamos a dejar las brujas esas por el momento Y vamos a empezar a avanzar Ya que nos habiamos quedado aqui En el capitulo anterior Y este ah Oh man Alla abajo Bueno Parece que hayamos andado alla abajo Pero No estoy muy seguro ahorita Asi es que vamos a avanzar Y Wow Hola que tal amigo Eh Se acuerdan de que para Que no salgan los enemigos Para que no vuelvan a salir los enemigos Se necesita de Bueno Se necesita de matar la que tiene la campanita Verdad Asi es que Ahi esta un objeto Perfecto Asi es que hay que matar la que tiene la campanita Brother La escuchan Debe de estar alla abajo Brother Ahi hay alguien Perfecto Apárate Bien Ahi esta Mirenla Ese que me tiro una bala Brother Me quito No me quito mucho Tíralo Ah Vamos Brother Bueno Vamos por el objeto Que estaba aqui Aunque ese me va a estar disparando Hermano Bien Buena Ah Vamos Bien Ah Come on Me muero Me muero Vamos Brother ¿Sabes que? ¿Sabes que? Bien Bien Brother Bien ¿Sabes que? Me lo mato asi nomas Porque me estaban haciendo Me estaban haciendo de enojar Brother Bueno Allá arriba Habian balas Vamos a agarrarlas de volada Ah Aquí hay algo Bien Balas de mercurio Perfecto Vamos por las otras que estaban allá arriba De volada Sin ninguna prisa Este juego hay que tomarlo con mucha paciencia Vamos ya Creo que este es el capitulo Bueno La parte 40 ¿Verdad? Perfecto Aquí esta una puerta A ver que era todo lo que estaba aquí Si ¿Verdad? Perfecto Abrimos esta puerta Y Ahí abajo hay alguien Ah bueno Mira Aquí esta esto Lo que es esta campana Campana O Bueno Es una ¿Cómo se dice? Una lampara Perdón Que habíamos Aquí habíamos Prendido esta lampara Hace mucho Mucho tiempo Cuando anduvimos acá Cuando nos habían capturado Resulta que ahora ya no está La lámpara Así es que vamos a ver que Los rituales escalofriantes Ancillan al hijo de la sangre Encuentra al hijo Y Acalla su grito Angustiante Bueno Allá Podemos continuar hacia adelante Por aquí yo creo ¿Verdad? Ya que pues este Ya habíamos abierto esta puerta Pero están estos cazadores Aquí abajo Lo que vamos a hacer es Por si acaso me matan Bueno Quería avanzar Pero mejor vamos a Vamos a Luchar contra A lo que hay aquí abajo No sé si son enemigos O son amigos Estos Creo que son enemigos A ver que podemos hacer Bien Bien Wow Son tres Brother Tranquilo 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 Bien 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 Bueno 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 Tú Me mató Brother Me mató Pero maté a uno Ahora ¿Cómo lo vamos a hacer con estos? Si ya nomás quedan dos ¿Se acuerdan que ahí estaba el otro Que estaba ahí? Ya no está Ah Se me dice que aquí abajo hay uno No sé de dónde salió el otro Bueno Se me hace que debe haber salido de aquí abajo Ah mírenlo Ahí está Le vamos a hacer un Perry Le vamos a hacer un Perry Bien Eso Vaya 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 Va No No Echate pa atrás Echate pa atrás Fuck you Bien 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 Oye Tranquilo Brother Oh Vaya 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 Tranquilo Carnal No Allá abajo hay algo Brother Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Me mata este cabrón Eh Vámonos de aquí Vaya Vaya Pues perfecto Vamos por el último de los cazadores Que me han estado matando Ya me mataron Uno cada uno me mató Marca de Marca de que decía de garra Bien Vente pa'ca Vente pa'ca Vaya brother No, no, no Salte, salte, salte Bien Buena, buena, buena Lo terminamos, lo terminamos, lo terminamos Bien, bien, bien hecho, bien hecho Vaya que me dieron lata estos cabrones, eh Perfecto Matamos a uno por uno, eh Los matamos a uno por uno Perfecto, bueno Vamos a seguir avanzando Vamos a bajar aquí abajo Aquí está el del otro Sabiduría del loco Y creo que el El otro me había dado una Una runa Marca de garra Era esta de acá Sí Si no me equivoco Era esa marca de garra Sí Perfecto Vamos a bajar hasta mero abajo A ver qué hay A ver si hay algo Sí, está un enemigo Bueno Bueno, bueno Pues 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 Hombre Un poco más fuerte Que los regulares, eh Bien Bien Ok Vamos a ver si hay algo más por aquí Los dementes labran En secretos rituales Para atraer a la luna Descubre sus secretos Ok Aquí era donde estaba la muchacha Que rescatamos Bueno Que mandamos para la capilla de Oedón ¿Verdad? Aquí mero Hace ya muchos capítulos atrás Y este Vaya Ese es el del saco, eh El que nos capturaba Bloque de piedra de sangre Bien, brother Bien, bien, bien Perfecto No hay nada más acá No Ok Nos vamos de aquí entonces Ok Y nada Nada Había visto otro de estos Como tipo lobos Pero es que estos lobos Ya están Ya son mutaciones, bro De estos, man Aquí abajo Lo había visto Míralo 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 Múivete Múivete Bien Bien Bien, bien hecho Perfecto Perfecto Ok Aquí hacia A ver Aquí no hay nadie No Hacia acá Era donde estaba La bestia Ah Mira Aquí hay algo Bloque de piedra Bien Hacia ahí Era donde estaba La bestia De par Algo así se llamaba Bestia par La eléctrica Pues Ya Así es que Vamos a ir Hacia el lado De afuera A ver que Encontramos A ver que Encontramos Del lado De afuera Tenemos Esta puerta Que ya La teníamos Abierta Por lo mismo Que habíamos Venido Acá Perfecto Que diablos Es eso Brother Madre 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 Cuidado con este demonio Brother Buena 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 Bueno Me tengo Ay no te da nada Brother Neta Me tengo que cubrir Por lo Oh Man Neta No me dio nada Brother Me tuve que cubrir Por el poste Porque me asustó De la madre Hermano Mira Esa puerta Ya está abierta Antes no estaba Abierta Ok Aquí está Bien A ver Aquí que hay Brother Aquí que hay A ver Oh La de la campana Perfecto Ahí está un objeto Y allá están Bueno Es una fiesta Esa que tienen ahí O que onda A ver Aquí Bien Este será un atajo Ah Ahí había Algo Holy Shit Bueno Don Tranquilo Bueno Don Tranquilo ¿Viste lo que me quitó Hermano? Oh Si Si Este era un atajo Brother Ahí era Para allá Arriba Para la lámpara Perfecto Es que vamos a seguir Para acá Y ahí Brother No sé Ahorita vamos a dejarlo Así por el momento Ah Mira lo que está ahí Bro Bueno Así Ya estaba La puerta Ah si Ya estaba La puerta Ok Perfecto Y esto Brother Juego A ver si se puede quemar Este animal Por aquí Esto no creo que los puedas Perry Bien Bloque de piedra Perfecto A ver Agarramos algo aquí Oh Shit La madre Que miedo Brother Ahí no creo Ahí no creo que haya Nada Pero No 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 Buena, loco Buena, buena Me dan 1455 puntos Como quiera es bueno 1455 No, no hay nada más acá Perfecto, pues vamos a seguir avanzando Eso no sé para qué es Y no, creo que me No me detengo a ver eso Miren Un cielo de sangre pálida Un cielo de sangre pálida Brother Perfecto Más enemigos acá No, no hay nada Está muy quieto este lado Está muy quieto esto Aquí no hay mucho ruido Esta puerta no se abre No Ahí no hay nada Ahí tampoco Perfecto Perfecto Este parece a la que rescatamos Pero Quién sabe si será de las mismas Bueno Ah, vaya, 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 vaya Oh, shit Bueno, tú Aquí hay una Solo desmadre esto acá Bien Bien Se me hace que va a ser ahí arriba, bro Por allá de estar la campanera esa Ah La de la campana debe estar por aquí Vamos Vamos, vamos Tranquilo, hermano Vaya, vaya, vaya Bien Ahora, vamos a ver Buscar la de la campana, bro Antes de que nos vaya a salir por acá Porque nos van a salir todos los enemigos otra vez Aquí hay algo Ahorita lo vemos A ver Se me hace que va a estar por acá Mírala Ah Perfecto Ah No volvieron a salir los enemigos O si salieron otra vez O no Bueno Ahorita bajamos por aquí Pero vamos a investigar De este lado primero Y eso que está ahí Que no sé qué madre será Inspeccionar fuente Ahorita la inspeccionamos Pero me voy a ir de este lado ¿Volvió a salir el este demonio o no? El este que está aquí, sí Bien Perfecto Vaya, 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 vaya Aquí no hay nada Ah, ahí abajo tenemos a otro, eh Tener cuidado con este cabrón, eh Bien hecho, bien hecho Perfecto Hola amigo Por si te Por si te quieres levantar cabrón Jajaja Bien Gema de sangre húmeda Atemperante 5 A ver Gema de sangre húmeda Atemperante 5 Más ataque físico De 18% Bien Perfecto Y aquí salimos Salimos hacia afuera Pero no vamos a ir ahí Quiero investigar allá la La, este ¿Cómo se llama? Quiero investigar la La escalera que estaba de aquel lado Y también quiero investigar esto que está aquí arriba Lo que es, eh Decía fuente Algo de la fuente Inspeccionar fuente Bueno, bueno, bueno Espero y no me haya respaneado los enemigos, eh Me habían envuelto a salir los enemigos, eh No sé ni dónde me llevó esta madre, eh Bueno, tú Tranquilo Siempre me ataca dos veces, brother Siempre me ataca dos veces Ah, 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 ah ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vente para acá Bien Bloque de piedra de sangre Ojalá que podamos mejorar Ah, ahí está otro enemigo Con mucho cuidado Con mucho cuidado Como siempre les he dicho Bien Ah, por si acaso está vivo Perfecto Bloque de piedra de sangre Bien Vamos bien con los bloques de piedra de sangre, eh ¿Dónde andamos aquí, brother? Tenemos que encontrar referencia a dónde andamos, eh Bueno Perfecto All right Ah, esa escalera No era la escalera Donde estaba como al principio Donde estaban todos los enemigos Allá en la escalera Pueda que sea Ok, antes de ir para allá Nos queda una Una parte más que explorar Que es de este lado Vaya, este es el ascensor, brother Bueno Ah, ya me acuerdo Esta es la parte que se miraba Cuando iba subiendo el ascensor Que les dije que íbamos a explorar Pero Es esta, brother Perfecto Bueno, entonces vamos a ver Si nos podemos regresar hacia allá Y ojalá Y no hayan salido los enemigos otra vez, eh A ver No, parece que no Parece que todo está bien Ok, perfecto Vamos a entonces ir a la escalera A ver qué es lo que podemos Encontrar en esta escalera Que está de este lado Oh, sí, miren Ya no está la La campanera Ah, me bajé aquí Me bajé aquí No sé si es buena idea Bajarme por acá Bueno A ver esto Sabiduría de loco Escuchan en la parte de atrás Como se hable y hable algo Ah, mira Ahí hay un enemigo Ah, le sacamos la vuelta Si no me equivoco Eso fue lo que hicimos Bueno, bueno, bueno Vamos a ver Si podemos matar a estos Porque estos nos dan Bastantes puntos Pero es que hay tres ¿Qué es, brother? No sé si matarlos ¿Qué usted hizo el otro? ¿Qué usted hizo el otro, bro? Oh, shit Oh, shit Le fallé bien feo, eh Y hoy sí Hoy sí Hoy sí me está disparando, brother Míralo Y tengo cincuenta y ocho mil Ecos de sangre, brother Chinitas Bueno Ya se volteó Ya se volteó Ya se volteó Su amigo lo miró Bueno Ah Esto me late que es un boss Me late que es un jefe Por lo mismo de que Ya le dimos Ya le pasamos toda la zona Y este Bueno, vamos a intentar Dale Porque también Miren cómo se mira, eh Miren cómo se mira Y cuando se mira así Todo esto es porque es un jefe ¡Ah! Shit Bueno, vamos a darle Ah Mira, las campaneras Allá están rezando Ahí está Vamos por ellas Entonces Oh Bueno,śmy joy Vamos a gambling Vamos a miss En meu Mira ¿Qué demonios es esto, brother? Vaya, vaya, vaya Oh, man Vamos por las, vamos por las campaneras esas que están ahí arriba, eh ¿Por dónde está la subida? Vaya, qué demonio, hermano Oh, shit ¿Por dónde será la subida? ¿Por dónde será la subida, brother? Ah, aquí mero, aquí mero Oye, el renacido Bueno Bien Cuidado, con cuidado Bien Ah, ¿es todo? Ah, no, del otro lado hay más Del otro lado hay más ¿Aquí hay algo? Bueno Wow Tranquilo, brother, tranquilo Vaya, vaya Me quitó bastantito, eh No mucho que digamos Pero sí me quitó algo, eh Bien ¿Serán todas? Sí, creo que sí Ahora vamos por el renacido ¿Por qué? No 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 ¡Bueno, bueno, bueno! ¡No te de ahí, no te de ahí! ¡Wow! ¡Ah, me está atacando, me está atacando, bro! ¿Qué demonios es eso lo que está tirando, hermano? ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Oh, oh! ¡Me mata, me mata, me mata! ¡Carga, carga, carga! ¡Bien! ¡Salte, salte de ahí, salte de ahí! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ah! ¡Vamos, vamos, muere! ¡Muere, maldito, muere, maldito! ¡Hell yeah, baby! ¡Al primer intento, papá! ¡Oh, man! ¡Qué bien, brother! ¡Columna amarilla! ¡Qué bien, hermano, qué bien! ¡Vaya, vaya, qué emoción, qué emoción, qué emoción! ¡A ver! ¡A ver! ¡Columna amarilla! Dice, material especial utilizado en un ritual de Santo Calis Partes del cuerpo recolectadas por la Iglesia de Sanación Para atraer que se usaba esta horripilante carnada La ofrenda putrefacta del rito adicional llama a las fuerzas impias Cosas normalmente aterradoras, pero también presas valiosas para una cacería especial Bueno, perfecto ¡Qué emoción, qué emoción, eh! ¡98 mil! Tengo a Ecos de Sangre Vamos a ir al... Bueno, de hecho, vamos a... Sí, vamos al sueño del cazador No, vamos a dejar este episodio aquí, Merito Y en el otro episodio vamos luego, luego al sueño del cazador Y vamos a ver qué se encuentra de aquel lado, ¿verdad? Así es que, bueno, ¿qué les puedo decir? Muchas gracias a todos por el apoyo Este capítulo estuvo sumamente emocionante Un poquito largo, pero no importa Ya que, pues, este... Muy emocionante, muy emocionante Estoy muy contento Los famosos cazadores me quitaron Bueno, una vida cada uno Y este demonio, pues, lo matamos a la primera, ¿verdad? Así es que muchas gracias a todos por el apoyo No olviden que... Siempre dejar su like, pongan sus comentarios Y lo más importante, suscribanse al canal Así es que cuídense mucho Y hasta la próxima, amigos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!